¡Suscríbete al canal! Vamos a ver las herramientas de sólidos, recuerden que vamos a trabajar ya con la nueva interfaz de Rhinoceros 5, ustedes lo pueden descargar la versión de prueba o beta de la página oficial de Rhinoceros y pues bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de ser breves ya que son varias herramientas y creo que la vamos a tener que hacer en dos bloques de videos y pues bueno, si se dan cuenta la interfaz ha cambiado en su disposición de herramientas y ahora está organizado en pestaña y pues vamos a la pestaña de sólidos, si se dan cuenta tenemos todas las herramientas de sólidos referentes a la creación de estos y su edición y pues bueno, vamos a empezar con lo que es caja que es la básica o cubo, damos clic izquierdo y recuerden que siempre el programa se va a comunicar con nosotros a través de la barra de comandos, nos pide una primera esquina yo puedo generar esta caja sin tener alguna medida, simplemente dando los clics que me pide, ahora un segundo clic para hacer lo que es la parte superior de nuestra caja o nuestra área y después le vamos a dar volumen, si se dan cuenta en la vista frontal podemos verlo, damos clic y aquí tenemos nuestra caja podemos hacerlo de otra manera con la misma herramienta, doy el primer clic y voy a dar una distancia que en este caso será 20 en esta primera distancia, bueno voy a darle un poquito más, voy a hacer de 40 en esta primera distancia es la que fungirá en el eje de las X, si se dan cuenta es la longitud que nos dio la segunda que vamos a introducir que será igual a 40 milímetros, le damos enter será la que está en el eje de las Y, que será este, visto en esta ventana superior y después vamos a darle la altura que va a ser también de 40 y finalmente tenemos nuestra caja, son tres longitudes las que nos piden y pues bueno, esa es la herramienta de caja, vamos a mover nuestra pieza a un lado para poder dejar espacio a las siguientes recuerden que este movimiento de objetos lo podemos hacer simplemente arrastrando el objeto si se dan cuenta en la selección el objeto se convierte en color amarillo al hacerlo ya lo puedo mover simplemente arrastrándolo o si necesitan mayor exactitud en las herramientas estándar tenemos este icono que es de mover me pide seleccionar el objeto, dar enter o clic derecho que hace a la vez de enter y un punto de origen y el segundo punto es hacia donde lo voy a mover para regresar a la misma herramienta o a la última herramienta utilizada recuerden que es enter o clic derecho y automáticamente se vuelve a la última herramienta que yo utilice selecciono mi objeto, clic derecho, punto de origen y punto final pues bueno, continuamos con la siguiente herramienta en sólidos, que es la esfera en la esfera me pide un punto central que en este caso lo voy a dejar aquí y posteriormente me pide un radio o yo lo puedo cambiar a un diámetro dependiendo la medida que yo necesite dar o que yo tenga en este caso voy a dar diámetro, va a ser de 40 doy enter y automáticamente tengo mi esfera de igual forma la voy a mover sigo con lo que es un elipsoide un elipse en volumen aquí lo que me pide es un centro posteriormente me pide la mitad de uno de los lados del elipse si se dan cuenta estoy en una forma libre para dar el forzado o el orto temporalmente aprieto la tecla de mayúsculas o ship si se dan cuenta solo puedo moverme en dos ejes que es x y y para tener mi pieza o mi figura bien centrada doy una distancia pues no se va a ser de 40 igual me hace la previsualización de hasta donde va a llegar mi línea que es la línea negra y la blanca me dice la dirección que va a tener aprieto shift y doy click ahora me pide la siguiente distancia en este caso la voy a dejar de 20 doy enter y ahora me pide una altura o un grosor de esta pieza y le voy a dar 20 no, creo que hubo un pequeño error damos click derecho o enter para volver a la pieza 40 20 y damos no parece que hay un pequeño error con el programa voy a tratar de hacerlo manualmente ahí si me lo está generando tal vez es un pequeño error de la versión beta no me deja meter las medidas que yo quiera esperemos que lo corrijan y pues bueno de todas maneras en la versión 4 si se hace de esa forma no habría ningún problema con con que lo desarrollen con ese programa recuerden que no cambió demasiado la interfaz entonces no hay ningún problema pasamos a la siguiente herramienta que es el cono el cono nos va a pedir una base donde es el centro de la base el círculo que representa la base del cono nos pide un radio o podemos cambiar un diámetro dependiendo lo que tengamos vamos a ponerle 40 y posteriormente me pide la altura la altura no sé la voy a dar de 50 y ya tenemos nuestro cono automáticamente también lo vamos a ir poniendo acá voy a tratar de mejor alinearlas de este lado ahora bien continúa lo que es este cono truncado o cono trunco nos va a pedir la base de este cono le vamos a dar 40 nos pide la altura que nos sea de 50 pero nos pide un segundo radio o un segundo diámetro en este caso se lo voy a dar 10 y si se dan cuenta ya tenemos nuestro nuestro cono trunco pasamos ahora a lo que es tubo que es la forma es como hacer un cilindro pero con un segundo diámetro o radio para hacer la parte cóncava o más bien la parte vacía del cono primero me pide también la base del tubo un diámetro que va a ser de 40 me pide la segunda sección que podría ser menos de 40 o mayor a 40 en este caso lo vamos a hacer mayor de 50 tenemos una pared en dos de 10 milímetros y una altura la altura va a ser de 50 y ya tenemos lo que es nuestra tubería o nuestro tubo más bien perdón lo alineamos acá y ahora vamos con lo que es la tubería que es una herramienta que alguna persona me comentó que quería ver cómo funcionaba en esta tubería lo que necesitamos es una línea una curva vamos a la sección de curvas vamos a seleccionar la curva normal que es esta y vamos a hacer una trayectoria puede ser tridimensional no hay ningún problema si se dan cuenta me estoy pasando de vistas para poderla hacer en diferentes dimensiones y vamos a sólidos seleccionamos la herramienta de tubería selecciona una curva alrededor de la cual crear la tubería en este caso va a ser esta y ahora me va a pedir un radio o un diámetro inicial que en este caso lo voy a hacer de 10 damos enter luego me pide uno segundo que en este caso va a ser igual de 10 o yo puedo cambiarlo tal vez vamos a dejarlo en 10 para que vean cómo queda aprieto enter y doble enter si se dan cuenta me generó una tubería a través de esa curva que yo hice yo puedo decir decidir si va tapada o va es un sólido o también puede ser una superficie vamos a regresarnos control z vamos a volver a seleccionar la misma herramienta con enter o clic derecho selecciono nuevamente mi línea mi curva y pues ahora me pide tengo opciones como taparla tal vez no quiero taparla o dejarlo ninguno me pide el radio inicial que lo voy a dejar en 10 enter pero ahora voy a cambiar el radio final para que vean ustedes cómo puede ser una transformación en 40 la dejaré vamos a ver qué es lo que nos desarrolla y se dan cuenta tomó estos valores y me generó una figura como yo la deseo bueno la vamos a poner aquí a un lado seleccionamos con el cursor y por último vamos a tener lo que es la extrucción la extrucción funciona de la siguiente forma también necesitamos una curva se basa en curvas o líneas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas en este caso voy a hacer una curva cerrada pero de una forma caprichosa en ese punto lo cierro y vamos a las herramientas de sólidos seleccionamos extruir que es extruir la herramienta que generalmente todos los programas de diseño de modelado en 3D posee me pide seleccionar la curva extruir que es esta le doy enter o clic derecho y se dan cuenta ya me está haciendo una previsualización de como va a quedar la altura de mi de mi extrucción puedo meterle una medida exacta o puedo simplemente al tanteo dar un clic y tiene varias opciones puede ser hacia ambos lados puede ser sólido o no que quiere decir sólido o no que me deja un hueco en el centro si se dan cuenta simplemente es una superficie lo puedo hacer sólido automáticamente lo tapa y hay algunas otras opciones que también me gustaría que ustedes descubrieran y experimentaran y le voy a dar una altura de 60 si se dan cuenta aparece automáticamente mi pieza de extruido y pues bueno terminamos esta parte del video de sólidos vamos a dejarlo aquí para que no se haga tan largo y pues bueno traten de practicarlo y nos vemos en el siguiente video un saludo